Sí, Ale, bueno, muchas gracias a la gente de CTC, a todo el multimedia que nos ayuda con la difusión de esta campaña que hacemos todos los años, que es Por la Sonrisa de un Niño, que consiste en una colecta de caramelos en Vistaflor, en las zonas aledañas, para poder llevar a cabo la recorrida tradicional año tras año el 5 de enero de los Reyes Magos, que lo hacemos en la zona céntrica de Vistaflores y los sectores aledaños hacia el oeste y este del distrito, que también son sectores rurales, así que bueno, se hacen a caballo, con alrededor de más de 60 personas que participan desinteresadamente, a pulmón, pero bueno, para eso también necesitamos y requerimos la colaboración de la sociedad con bolsas de caramelos, puñados de caramelos, 3, 4 caramelos, todos suman. El año pasado superamos ampliamente los 147.000 caramelos, que logramos repartirlo y repartimos abundantemente para los chicos, así que bueno, nos pone contentos, como siempre esta época de año es un cierre, pero también primeros días también del próximo año, donde buscamos sacarle la sonrisa a los niños, es repartiendo alegría y repartiendo esas golosinas. Nico, ¿cómo pueden hacer los vecinos, los interesados, en donar caramelos? ¿A dónde se acercan? Lo pueden hacer en la radio, en FM Activa, en calle Lencina de Vistaflores, también en Mecánica Guzmán, en calle UEMES 340, en Comercio también MJJ en Avenida San Martín, frente a la Epta, en Vivero Silvia, en Ruta 92, kilómetro 13 de La Riojita, en Orquídea, en Avenida San Martín 227, Vistaflores, son algunos de los lugares que tenemos y que los comerciantes también como iniciativa buscan colaborar también de una u otra manera y lo que hemos buscado también que no se vendan golosinas en esos lugares a donde se colecta para que no haya malos entendidos ni pensamientos erráticos. Nosotros lo hacemos el 5 de enero, alrededor de las 20.30, comienza 21 horas y hasta ese horario estamos recibiendo caramelos, todos bienvenidos. Siempre hay gente que se acuerda a último momento y aparece en la iglesia, que es católica, donde hacemos la concentración, aparecen con las bolsas, aparecen con cajas de alfajores también, saben caer con paquetes de tutuca, con lo que puedan colorar y eso es lo lindo que lleva esta campaña. ¡Suscríbete al canal!